Encendemos tu radio con la música más perrona 1410 AM ¡Viva el circo con la más perrona! ¡Viva el circo! Disco de la programación de la más perrona y un práctico Vamos a dar un destapador y su disco de la más perrona Para la primera persona que me traiga aquí La aplicación de la más perrona ¿Quién tiene la aplicación en su teléfono celular? No Paco, no, no, tú no Aquí me la tienen que traer La aplicación en su teléfono celular de la más perrona Le vamos a dar disco No, esa cosa no Tornografía no Paco La aplicación... Ese ni es Android, compadre A ver, Didier Ahí, Didier Corrabora No me la han traído, no me la han traído La aplicación en su teléfono celular de la más perrona ¿Quién nos escucha vía internet? ¡Órale! ¡Órale! Ahí viene mi comadre Tira las sillas No, 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 no las tires Denle oportunidad Amíndame el teléfono ¡No! Hasta luego De la más perrona Dale algo, mano No, tiene que ser la aplicación De la más perrona Dale algo, dale algo Claro que sí La aplicación de la más perrona Vamos a ver Ahí viene, ahí viene Ahí viene ya Las fotos a 150 A ver, Gustavo Maqueda La señora quiere una foto Siéntate aquí, güey Ah, ¿y para qué? Es tu mamá Es tu mamá Pues cómo no Cómo no va a traer una foto tuya Los invitamos a que nos escuchen A ver Ahí está la aplicación Muy bien, hermano Ahí está Disco Y ya Ven, carnal Destapador Te faltó el destapador Ah, no Pues como es ley seca ¿Para qué quieren el destapador? Ah, no, no es cierto Con nuestra magia Y buen humor Les compartimos lo mejor De nuestra vida Quieres hacer Circo con pasión ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Niños y niñas de todas las edades, sean bienvenidos al circo. ¡Viva el circo! Encendemos tu radio con la música más perrona. 1410 AM